y qué pasa chavales soy zalo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo suscribiros si todavía no lo estáis porque es gratis y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos hoy es el día de reyes día 6 de enero de 2021 y hoy muchos y muchas se habrán levantado con regalitos esperándole que le habrán traído los reyes magos yo no podía ser menos quiero ver lo que os han traído quiero ver vuestros vídeos y que me enseñéis a ver qué cositas os han traído y yo voy a enseñaros lo que me han traído los reyes que por la miniatura y el título ya sabréis lo que es pero bueno aquí lo tenemos este pedazo de pack de lamborghini me parece una auténtica chulada vale este pack de 5 de lamborghini que me han traído para mí estos reyes magos buenos buenos y vamos a liberarlos vamos a ver qué tal se ven estos lamborghinis vale os quería enseñar el pack que he visto algo había visto algún vídeo vale y en muchos países por aquí os ponían las marcas sal los modelos perdón los modelos de coches que salen en este pack en este no en este diferente recordad que yo soy de españa y aquí llegan las tarjetas cortas y algunas cosas parecen ser diferentes y creo que esto bueno al menos esto también es diferente ya que aquí había visto que os salían las diferentes los diferentes modelos de lamborghinis que van en este pack vale o sea que nosotros tendremos que leerlos para no equivocarnos lo veremos debajo a ver qué pone porque no me quiero equivocar y la verdad que no tengo muchos lamborghinis en mi garaje y no me sé todavía muchos de los modelos vale vamos a verlos fuera de su empaque que es como nos gusta ver los cochecitos vamos a ver si no destruye mucho lo hemos abierto bien vamos aprendiendo a abrirlo mirad estas chuladas vamos a dejar por aquí el cartón y mirad estas chuladas que bien se ven vamos a ir a por el primero vale esto lo vamos a dejar de momento por aquí se quiere aguantar y vamos a ver esta chulada de lambo el color es una pasada me encanta este color incluso parece que se vean los puntitos no sé si lo alcanzaréis a ver pero es una pasada el color de este coche vamos a ver el modelo lamborghini lamborghini veneno este es el lamborghini veneno así no nos equivocamos y mirad que lateral más agresivo que tiene con estas llantitas negras y el color dorado spoilers negros me parece una chulada mirad hacia el morro que bien detallado está estas dos líneas el símbolo del amor el símbolo del amor por aquí y mirar las ópticas que bien detalladas que están entradas de aire es una pasada de este lambo se ve súper agresivo mirad qué pasada y por el otro lateral lo mismo fijaros en el spoiler la forma que hace es súper agresivo el alerón me parece súper agresivo este coche pedazo de lamborghini mira la parte trasera que están las cositas marcadas pero no están pintadas chulada de lamborghini chavales me parece una auténtica chulada este lambo mirad qué pasada este es el veneno vale no lo vamos a equivocar vamos a intentar equivocarnos este es el veneno vamos a verlo al detalle que es como nos gusta verlos venga hasta ahora un saludo es un saludo y y y y y y y y vale chavales pues este es el lamborghini veneno visto al detallito chulada de chulada me parece una pasada de pieza y nos va a venir muy bien a la colección este pedazo de lambo pasada pasada me mola un montón chavales vamos a ver el segundo la segunda pieza que viene por aquí en este pack es este pedazo también de lamborghini y a ver no lo había puesto bien un segundito que lo había puesto bien lamborghini huracán el lp620 super super trofeo a el super trofeo amigos míos pues mira que pedazo de super trofeo el lamborghini super trofeo vamos a llamar o lo dejaremos en huracán lamborghini huracán super trofeo pasada de coche también este azul le queda muy deportivo con estas llantas tipo amarillo tirando a oro un poco verdoso la verdad que la convención se ve deportiva la bandera de italia por aquí con el número 63 el lateral está muy guapo sus espejitos me encanta ese detalle y mirad el morro que bien detallado el simbolito de lambo y las ópticas están bien detalladas las entradas en el capó se ven super guapas y el spoiler delantero agresividad típica de los lambos por aquí está pintado de amarillo en el techo vale y en el otro lateral pues prácticamente lo mismo más que aquí está la mala el tapón de la gasolina pero que bien se ve que bien se ve chavales este lambo y mirad por detrás también está todo detallado pero faltarían pintar las ópticas aunque el detalle está muy bien hecho tiene todo detalle mirando los tubitos por aquí que también se podrían detallar esto es para lo que le guste el custom ya se pueden liar porque esta pieza es muy aprovechable me parece súper guapa también este lamborghini habíamos quedado que era el huracán súper trofeo vale me parece una chulada mirar las líneas por aquí marcadas en el capó vamos a verlo al detalle chavales me parece súper guapas y me parece súper guapas y me parece muy bien vale chavales pues nada este es el súper trofeo el veneno otro lamborghini el segundo de este pack que se nos une a nuestra colección lo dejaremos por aquí vamos a ver el tercero este plazo de súper veloz ya que sus letras sus insignia la insignia lo delata por aquí ese sw vale y por aquí me va a pasar lo mismo de antes que lo voy a mirar al revés vale lo pone por abajo el lamborghini murciélago lp 744 sw el lamborghini murciélago chavales y por aquí lo ponen sw vale el súper veloz y si no me equivoco mirad este lateral este color gris plomo le queda chulo incluso brilla aunque parezca que no que no debiera de brillar pero no es no es un mate sino que es un gris un poco brillante el sv por aquí las llantitas negras con él con la raya dorada con lo parecido a este mira del morro bueno más bien naranja naranja con con negro las franjas es el símbolo de lambo por aquí y las ópticas bien detalladitas también en la parte delantera como en las otras dos piezas o sea que estos lambos por delante están bien bien currados el lateral del otro lado igual vale y por detrás mirad el alegrón las ópticas faltaría pintarlas todo detallado faltaría un poquito de pintura el alegrón se queda en negro otro lambo vale no está mal de momento para mí es el que menos me gusta de los tres pero ya os digo que no es fea la pieza no es nada fea vamos a ver las detalles chavales a ver si así no acaba de gustar más al menos a mí venga no vale chavales pues este es el lambo me parece muy chulo me parece muy guapo así visto al detalle vale es el que el tercero de los que hemos abierto de momento también sería el tercero de mis gustos pero al detalle me ha gustado mucho más estas franjitas le quedan muy guapas y nada esta era la tercera pieza que traía este set este pack de lamborghinis vamos a ver la cuarta pieza que a simple vista no me acaba de convencer tanto lo veo demasiado futurista fantasía es de este pedazo también por eso de lamborghini aventador lamborghini aventador el coche en sí no es que me desagrade pero me parece ya demasiada fantasía en esta parte de aquí no se habría que ver el real le falta el vidrio aquí bueno aquí lleva unos pequeños vidrios no sé qué os parece chavales el color tampoco es que sea nada del otro mundo un blanquito un par de franjitas negras las entradas laterales son muy guapas esto sí que hay que decirlo todo hay que decirlo estas entradas me parecen súper guapas como corre por el lateral ya digo me hubiera gustado más cerrado o una ventana más no sé no me acaba de convencer este diseño el morro sí el morro es espectacular como todos los morros de lamborghini lleva su simbolito las ópticas muy bien marcadas las franjitas lo hacen todavía más deportivo y es el típico morro característico de lamborghini siempre guapísimo y siempre agresivo las llantitas tampoco me han convencido mucho van estas llantitas tampoco que me gusten mucho y por detrás vamos a ver por detrás bueno las cositas detalladas faltaría pintar no está mal es el típico también lambo no está mal chavales pero la que menos me convence de momento es sería ésta vamos a verla al detalle vale a ver qué tal se ve un saludo Nada, chavales, esta era la cuarta pieza, el aventador, el Lamborghini Aventador, el cuarto que se nos une a la colección, de momento, la verdad, para mi gusto, es el que menos me está gustando. Y el último, que para mi, desde lejos, desde fuera del empaque, era el que más me gustaba, es este Lamborghini naranja, como no, es el Lamborghini Gallardo, súper ligera, 570 LP, mirad que chulada, el color fuera se ve todavía más guapo, la verdad que este color todavía se ve más guapo fuera del empaque, mirad el lateral, la línea negra que pone el Lamborghini, súper agresivo, las manetas por aquí, Las llantitas no están mal, pero podrían haber puesto algún casting más guapo, pero bueno, es lo que nos ha tocado, el Aloncito, mirad que toque, como contrasta con el naranja, los bajos también, buenísima combinación, y mirad por el morro, súper bien detallado, el símbolo del Ambo, las ópticas por aquí, súper agresivo el morro, como siempre, el Lamborghini siempre agresivo, Y mirad el lateral, me parece una pasada de pieza, mirad la parte trasera también está todo marcado, faltaría pintar las ópticas, y también la salida de escape, el alerón negro le queda súper bien, y mirad por aquí lo que sería el motor, parece todo que lleve fibra, de carbono, pasada de pieza, este naranja se ve súper chulo, Me encanta esta pieza, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que es la más guapa, para mi gusto, está junto con el color dorado, me parecen los más guapos, es una pasada este Lambo, quiero verlo, vamos a verlo al detalle, chaval. ¡Gracias por ver el video! No defraudó nada, no defraudó nada, chavales, al detalle, se ve súper guapa esta pieza, la más guapa para mi gusto de la colección, aquí tenemos el quinto invitado, y yo prácticamente diría que el gusto sería por este orden. Mis gustos, mis gustos serían, el que más me gusta, lo meteríamos en naranja, aunque este se ve súper agresivo, pero para mi Lamborghini naranja es el color que hay que comprarse si te compras un Lamborghini. Vale, para mi este sería el más guapo, este le daría yo la segunda posición, una pasada también, la tercera posición yo se la daría a este modelo, este sería el cuarto, que no está nada mal tampoco, y este es el que menos me ha convencido por el color, porque no dice nada, y también por esta parte de aquí que no me acaba de convencer, demasiada fantasía veo, o sea que no me acaba de convencer. Esto son los cinco Lambos, esto es lo que me han traído los Reyes, esto ya pasará hasta el año que viene al baúl, ya se va a acabar la Navidad, chavales, y ahora empieza el 2021 ya, cosa seria, vamos a ver qué cositas nos trae Mattel, y vamos a ver cómo va este año. Sin más que decir, suscribiros al canal si no lo estáis, si os ha gustado el vídeo darle a like, vale, dejad en los comentarios qué os han traído los Reyes Magos, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, hasta ahora, adiós.